Estaba- Ssssssssssssssssss Cucina. Necesito... Disparad en la... Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Los antiterroristas. Está bien, retirada. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Enemigo localizado. Disparad en la brecha. 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 Ok, comandante, vamos pues. Ok, comandante, vamos pues. Los antiterroristas. Bloquead y cargad... Disparad en la pecha. Disparad en la pecha. El comandante está eliminado, repito, el comandante está eliminado. Esclaro 1. El 3, no sé a dónde se fue. Hemos colocado una bomba. Necesito... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Disparad en la brecha! ¡Disparad en la brecha! ¡Hemos colocado! ¡Area de final! ¡Entendido! ¡Necesito refuerzo! ¡Disparad en la brecha! ¡Buenas gracias señor! ¡Queda alguna persona! ¡Ganon los terroristas! ¡Bien! ¡Adelante! ¡Buenas gracias! ¡Area de final! ¡Area de final! ¡Area de final! ¡Area de final! ¡José! ¡Area de final! ¡Area de final! ¿Qué? Voy a reguardar la bomba. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. ¿Qué? Alguna persona. Voy a reguardar la bomba. Adirvativo. Ganan los antiterroristas. ¿Cuánto equipo? Aguantemos aquí un minuto. Voy a acampar. ¡Túle tú! ¡Voy a acampar! Disparad. 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 ¡Oh! Disparad. ¡Túle tú! ¡Túle tú! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.